Mientras se recrudece el conflicto entre Israel y Hamas y aumenta el número de desplazados, manifestantes salen a las calles alrededor del mundo para condenar los ataques a la población civil. No pueden dormir, ellos tienen que dormir en paz. Mientras en Chile decenas de personas protestaron por los ataques de Israel, en Grecia manifestantes condenaron el secuestro de rehenes y las muertes por parte de Hamas. Este es Jonathan, su familia fue asesinada en la fiesta de Reim. A él lo encontraron muerto hace tres días. En la capital estadounidense, centenares de personas se congregaron este viernes para pedir alto al fuego en una protesta que los organizadores calificaron como multicultural. Estoy aquí porque estoy de parte de lo que es correcto, de lo que es correcto para la humanidad. A pesar de que la mayoría de manifestantes fueron musulmanes, algunos judíos también vinieron para mostrar su rechazo a la violencia. Rezamos a Dios para que acabe pacífica y rápidamente. No tenemos las palabras para decir lo que deberíamos en este momento tan terrible. También en Washington, más de 300 manifestantes fueron arrestados esta semana por entrar al Capitolio. Autoridades de todo el país reforzaron la seguridad para evitar incidentes violentos, al mismo tiempo que el Departamento de Estado pidió a los viajeros estadounidenses extremar precauciones. Julia Riera, Voz de América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!